Nelly, mi hermano Utópico está listo, ok, suelta ese beat en 3, 2, 1, suéltala Oh, 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 en 3, en 3, en 3 Venga Utópico, venga dame el beat, vas a escuchar rapear este maverick Un rapero de verdad, como uno de marketing, pongo a bailar a la rata, esto parece jamelín Pero lo que pasa es que yo le mando a la mierda porque sabes que tengo el estilo y este es un pelele Oye, Utópico, nene, habla el DJ porque conmigo no puedes Es que tú no vales la pela, pelele, pero te explico por qué, compañero Le tiro a él, le tiro a Sergio luego porque me explicaron que era una batalla de raperos Era de raperos, eso está muy bien, pero lo que pasa es que yo le puedo joder Este ya te ganó y este también broma y este no te ganó, pero te está ganando ahora No, ya me acordé de ti delante, de hecho no me ganó, él era un participante, lo sabes, ignorante Lo eliminé de juez y ahora lo hago de participante Ay, 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 sabes que vengo mi pana, le gustan a Mauricio las recicladas Pues eso está muy bien, mierda, un youtuber te está ganando y no te das cuenta Este es un youtuber y yo creo que tu lugar no es a quién es tu torneo Tu lugar es haciendo los videos y gritando como perra mientras yo rapeo Gritando como perra mientras yo rapeo Pero lo que pasa es que yo vengo en el torneo Soy youtuber, soy fan de tu vista, hermano Siempre quise grabar en 360 grados Mira cómo viene con el flow entonces Vengo haciendo rimas como ya se esconde ¿Saben cómo nació Force? Del semen que dejé regado en España en el 2014 Pero lo que pasa es que ya entra en declive Una mano arriba porque ya gana el pibe ¿Sabéis cómo nació este pibe? Entre semen de Adrián y también del Pyme Del Pyme, eso es muy básico Que me hablen del Pyme, es un clásico Mientras que yo estoy muy sádico Estoy cocinando a la rata, es un restaurante asiático Estás matado, estás cocinando a la rata Pero lo que pasa es que yo gano a esta niñata Dices que es muy básico, te falta criterio Al menos yo cogí un árbol y no lo partí al medio ¿Qué pasa Santiago? Mano arriba Tiempo Listo Fosse terminó, Fosse continúa Utópico hermano, está ready Esto es AA, campeonato internacional de freestyle Suéltala En 3 Tiempo Esto es una paliza, esto es una obra maestra Voy a consagrarme como la nueva leyenda Dice lo mato, mierda Los mejores no lo dicen, los mejores lo demuestran Si los mejores, los mejores pueden El video reacciona a Red Bull y a la God Level Reacciona a mí, a video reacciona a ustedes A ver hijo de puta, cuánto dinero nos debes Cuanto, 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 cuanto dinero nos debes Pero lo que pasa es que este retrocede ¿Sabéis lo que le jode a este bizco? Que mis reacciones tienen más visitas que su disco Mira como te mata con esta rima, con la cantidad Para que veas como te mata con esta rima, la veracidad Eso es pura mierda de publicidad Eso es lo que pasa cuando enfrentas un rapero de verdad Un rapero de verdad, vengo con mi jerga Una mano arriba porque soy una leyenda Rapero de verdad con su jerga No eres rapero de verdad, eres un rapper de mierda Otra vez repitiendo para Hermano de verdad, no llegarás a mañana Voy a dejar las cosas claras Una mano arriba y este puño va para tu cara Y este puño va para tu cara y lo estructuro Una mano arriba porque si se lo aseguro Una mano arriba es el futuro Y yo las mano arriba y tú las manos para el culo Sí, yo las manos para el culo Pero la verdad que yo no lo disimulo Fuiste tú el que puso su mano en el culo Perdóname si este punchline te está entrando muy duro Me puse la mano en el culo Eso es la verdad que lo aseguro Por eso el pantalón me lo voy a bajar Me estoy cagando en su campeonato internacional Internacional, te estás cagando Te estás cagando de verdad Estás cagando la escena del rap Cuando no haces hip hop y solo publicidad No hago hip hop y solo publicidad Pero lo que pasa es que yo vengo en este rap Me habla de publicidad el asesino Y luego vende su culo en los premios Platero Sí, en los premios Platino ¿Saben qué? Yo no hice comedia Para en la histeria Yo me viste de traje Y hoy te he visto de tragedia Le meto una paliza Porque vengo en la divisa En los premios Platino daba risa Ahora soy yo el que se caga de la risa Cuando veo en los platos Cuando lo redeculezo Bien, mi hermano Qué bueno que sepas Qué buena rima Grita el de Gia Te vas a ir con las manos vacías ¿Te gustan las rimas mías? Cuando me muera te contrato Para hacerme mi biografía Ellos están de pie A ustedes no los veo de pie Arriba, arriba, arriba Vamos a ponernos de pie Vamos a ponernos de pie Este batallón Vamos a ponernos de pie Ahí los que están acá Los de allá los sienten Se vale ponerse de pie Y mi gente está viva Ruido, ruido, ruido Creo que no Dije ¡RUIDO! ¡RUIDO! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Quién gana! Repito ¿Quién gana? ¡Quién gana! ¡Quién gana! Ok, jurado Ahí arriba y acá abajo Me ayudan Jurado decide En 3 2 1 ¡Réplica! 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 esto está picante esto está ahora oro aquí hay que pasa guacho por tranquilo ok tiempo déjenme ver al bro del tiempo homie déjenme ver al de las pantallas mi bro no veo no veo ni salgan de ahí bro sale 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 déjame verlo ok quiero un poco de ruido mano arriba mano arriba mano arriba ok visual lista mi hermano listo público cuenta conmigo en 3 sueltas tiempo seguimos aceptamos la decisión de los jueces aunque no sean tan buenas o veces qué te pasó aquí que parece que depilaste la ceja porque no te la mereces no hables de mis cejas puto cabrón atención todo el mundo que se viene respuestón habla de mis cejas el maricón la primera persona que tiene el doble de cejas que yo si el doble de cejas que yo también el doble de huevos y el doble de hip hop pero si hablamos corazón el títuple de títulos y el triple el doble de flow pero vengo ya chaval el triple pero pierde la doble a tiene el doble de huevos idiota el doble de huevos pero metidos en la boca en la boca éxito rotundo hay que buen verso en verdad que fue profundo te apoyan tus ratones inmundos pero estamos en chile el país más rapero del mundo en chile el país más rapero del mundo el país en el que él siempre queda segundo así que ya vengo parguela si no pierde con la capela la caga con teorema si la caga con teorema acaso eso estaba incluido en el tema eso es lo que pasa con las rimas baratas cuando no ponen prohibida la entrada niño rata no ponen prohibida la entrada niño rata pero eso es la verdad que es una rata habla de chile él es idiosco de buenas artes pero yo represento el parque de bustamante de bustamante que buena salida que buena rima en verdad que estuvo chida solo rimas mías y la otra repetida pero no importa estás cumpliendo el sueño de tu vida estoy cumpliendo el sueño de mi vida no estoy compitiendo en las grandes sigas yo repito claro que si tristas repito la base y repito la paleta él dice que a mí me ridiculiza te da risa televisa a mí me da risa cuando hay gente que dice que tú improvisas a mí hay una cosa que sí me da risa pana réplica réplica no hay problema mi pana réplica réplica no hay problema mi pana doble habla o red bull siempre te la regalan pimienta ¿vale? ¡ay! 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 ¡Arriba! Esto es doble de la FES, campeonato internacional de freestyle negro. Chequéalo ahí. Ok. El jurado decide en tres, uno. ¡Réplica! Terminó el force, continúa el force. Dame el tiempo, dame el tiempo, listo. Ok. Utópico, suelta ese beat. Ok, 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 ok. En tres, dos, y se lo. Por nada, otra réplica, le dan otro regalo. Pero lo que pasa es que este pibe es muy malo. Cada réplica que le dan solo es otro regalo. Estos no son los jueces, estos son los reyes magos. ¡Ay! Dirás lo que quieras, pero eres un enemigo. En México eres bueno, eso está bien cañetino. Siempre sale y pierde otra vez conmigo. Siempre pierdes con puro desconocido. Siempre Pedro con puro desconocido. Pero tú eres bastante conocido. Te conocen no por ser rapero, sino porque le has robado a las batallas bastante dinero. Robado en las batallas bastante dinero. Lo que pasa es que yo no me meto en su juego. ¿Cómo le va asesino en el extranjero a España a competir? Saludos de Robledo. Saludos de los Reblos, mira, no te lo quito. No me lo quieres dar, marico. No me lo quiere dar el chico. Porque tiene miedo cuando ve un barrio. Este pinche gochito cuico. Pero lo que pasa es que yo vengo en la improvisación. Voy a ganarte porque es un cabrón. Me quiere quitar el móvil en la competición. Para poder tomarse una selfie con el campeón. Me tomo selfie con el campeón. Mejor nos tomamos un video. Yo no te lo quito, es el deseo. Tú no me vas a quitar el respeto y tampoco ese trofeo. No te voy a quitar ese trofeo. Eso me la mierda porque es un palabreo. Voy a repetirlo en esta jerga. Los mejores no lo dicen, los mejores lo demuestran. Los mejores lo demuestran y observa que yo vengo haciendo en la improvisación. También dije, los campeones son una mierda, tienen razón. Pero tú eres más mierda que campeón. Yo soy más mierda que campeón. Pero siempre le reviento en cualquier competición. Yo no soy campeón al cuello. Yo represento al hip hop porque soy como ellos. Y mira cómo lo contó lo pobre chivolo. Lo violó, lo va a matar el bilolo. Mira cómo lo controlo y lo deshoyo. ¿Para qué le tiro? Si eres un estúpido, te caíste solo. ¡No! Pasa que cosa, cosa que pasan. Ok. ¿Quién gana? Público. Conmigo en la juventa regresiva. En 3, 2, 1. ¡Asesino! Ey, mi gente, mi gente, un momento. Un momento, un momento. Gente, no, 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 no. ¡Esa es! Demuestra tu cariño, demuestra tu cariño. No hay problema. Un segundo, por favor. Nada, simplemente quería decir que esta es la primera vez que estoy en Chile, que me llevo una experiencia increíble, sois un público genial, así que muchísimas gracias a todos, de verdad. ¿Viste o no? Todo el mundo sabe que en Chile es rap, que Santiago es rap. Todavía no...